¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles cómo conseguir cosméticos de FNC totalmente gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, mis panas, desde que inició la temporada ha habido bastantes cosas gratis. Todos los días ha habido algo gratis que a mí me parece increíble. Pero Fortnite recientemente, aquí pueden ver en la pantallista de novedades, ha puesto esto llamado Camino de Campeones. Como ya saben, inicia lo de FNCES, eso significa que habrán también cositas gratis para la gente que no están en la FNCES, ¿no? Pero pueden participar en torneos que son casuales pero con recompensas. Los cosméticos que están regalando, pues no es la primera vez que lo hacen. Ya han estado antes en otros torneos que yo he hecho videos, de hecho. Y como pueden ver aquí dice, comienza el 21, ¿ok? Sigue 22, 23, 24 y 25, ¿ok? Y cada día es una copa diferente en la que si ustedes llegan a un buen top conseguirán, pues, skins gratis. Así que el día de mañana, porque hoy estamos 20, el día de mañana 21 inicia. Y dice, 21 de agosto, copa, quiera campeona e infinidad cósmica. Yo ya tengo estas skins, pero yo sé que algunos de ustedes no las tienen. Entonces, esta es una oportunidad más para intentar conseguirlas totalmente gratis. Miren, si nos vamos para acá, a Compite, miren, en un día inicia esto de la FNCES. Como pueden ver, aquí inicia y ponemos detalle, ¿no? Así, y como pueden ver, ahí dice, copa, quiera campeona, infinidad cósmica. Ponemos detalles del evento. Y aquí dice, este evento está disponible para todos los jugadores que cumplan con los requisitos. Forma un dúo, o sea, esto será en dúo. Y jueguen este torneo de una sola ronda para ganar el OT Campeonato Global de la FNCES de 2023. Y si solamente consiguen 8 puntos, recibirán un aerosol, ¿ok? Ya saben, este tipo de torneos requiere, pues, solo llegar a top. Las eliminaciones no son tan importantes al inicio, pero una vez ya están dentro de un top más pequeño, sí son importantes porque les ayuda a seguir consiguiendo mejor top. Miren, una eliminación cuesta 2, o bueno, da 2 puntos. Pero ya llegar a top 25, luego 24, 23, van ganando más y más puntos. Lo cual, eso es lo importante. Y si ganan, miren, 65 puntos solo por ganar. Más todo esto, o sea, es una locura de puntos. Entonces, esta, como les dije, será el 21. Ustedes pueden ver la hora exacta. Si se meten, pues, a la sección de compite, van a ver la hora exacta en la que es. Y ustedes pueden cambiar, pues, la región también. Creo que aquí, de hecho, sí. Se ponen acá y ponen aquí abajo región. Por ejemplo, si pongo Brasil, ponemos aquí detalles, hacemos lo mismo. Y aquí nos aparece otro horario, ¿ok? Entonces, importante ver en qué horario, pues, les va mejor. Porque a veces están ocupados, a veces tienen que hacer algo y no pueden. Y pueden cambiar solamente de región y podrán participar. Esperemos a que se cargue un año. Y a mí me parece muy genial porque incluso hay estos torneos de Fortnite recarga. Que al parecer, o sea, es como que está evaluación de rendimiento para ver cómo va. Pero a pesar de todo, o sea, todo es prueba, 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 prueba. Pero al final, sí dan dinero. Miren. Dan 100.800, 200.600, 300.2400 dólares y 400.3200 dólares. Una locura. Fortnite está de verdad haciendo bastantes torneos y eso me encanta. Pero, bueno, dejando a un lado esto. No sé, ustedes díganme cuántos de ustedes están en esto. Yo no sabía. Recién me entero. Yo creo que Fortnite debería promover más este tipo de cosas. Porque a quién compite yo sé que hay bastantes cosas. Pero no lo veo en redes sociales ni nada. Entonces, bueno, miren, esto de la copa, como digo, será el día de mañana. Entonces, hay copas, diferentes copas cada día. Esto ya les voy a mostrar la página, pero en cada copa voy a hacer un video. Por ejemplo, hoy hice de esta. Mañana voy a hacer del encapuchado porque van a poder volver a conseguir esta skin gratis. Luego esta de la sirena campeona. Luego esta y estas, ¿ok? Entonces, y después van a haber más cositas. Créanme, bastantes cositas se vienen. Bien, entonces, por el día de hoy solo les muestro esto. Nos vamos a ir al... Nos vamos a ir a la página, pero primero que vean. Miren, en el top 1. Si llegan a top 1 van a conseguir pues un gesto que se llama trofeo del triunfo. Básicamente están sosteniendo un trofeo y lo levantan. Es muy genial. Genial. De verdad, genial. Y pues bueno, 8 puntos. Consiguen el aerosol, como les dije. Y top 1.000. Sería pues las de skins. Ojo, que el gesto solo van a conseguir el más top. El equipo más top. Y esto ya ha sido varias veces. Así que no sé cuántos equipos tengan. Pero es una locura. O sea, no sé si esto lo venderán en algún momento. Espero que no. Como lo que va a pasar con el pico de esta defensiva es que va a volver. Yo siento que esto no debería volver. No debería ser para vender. Porque estas son cosas exclusivas para la gente que son bien pros. Pero bueno, top 1.000. Esto ya depende del servidor. Por ejemplo, Costa Este dice top 1.000. Pero vamos a ir ahorita a la página para verlo bien. Aquí está esto del camino de campeones. Les voy a dejar este link en la descripción para que lo vean. Así que bueno, esto es para celebrar, como dice, el FNCS de 2024. Y esto también habla de lo que es el torneo del FNCS. Donde los jugadores compiten por una parte de los 2 millones de dólares que hay en premios. Es una locura eso. Es bastante dinero. A ver, díganme, mientras estoy haciendo este video, ¿qué harían con tanto dinero? Y bueno, como dije, esto comienza el 21 de agosto y termina el 29 de septiembre. ¿Ok? O sea, es bastante tiempo. Por eso no aparecen todos los torneos. Pero son bastantes cositas que yo les recomiendo que estén atentos. Y yo les voy a estar subiendo. Tranquilos, les estaré subiendo todos los días cuando haya algo nuevo gratis. Aquí en el canal. Así que activen la campanita para no perderse nada. Y dice, miren, esta celebración de competencias ofrecerá objetivos y torneos para jugadores de diferentes niveles de habilidad. O sea, no tienen que ser tan pros. ¿Ya? Descubran todo lo que está por llegar al juego para prepararse. Ok. Por eso estoy haciendo este video. Para que todos nos preparemos y hacer esto. Yo la verdad no creo que pueda hacerlo, pero voy a intentarlo. Dice, abracen al Espíritu la competencia. En camino de campeones. Bueno, aquí dice un poco más detallado del horario. Ya dije, pues depende la región. Más que nada. Así que no pongan mucho caso en esto. Sino en su región. Dice, en conjunto los torneos de esta temporada con premios en metálico. Sin contar el de campeonato global. Permitirán que los jugadores ganen una parte de los más de 4 millones de dólares que hay en premio. Los torneos de Fortnite recargarán su debut. Ahí está el que les mostré antes. Y contará con más de un millón de dólares en premios para repartir. Exclusivamente en Fortnite. Es una locura. De verdad. Muy bueno que hagan esto. Y luego dice, a continuación encontrará un resumen de los eventos en los que podrán competir. El primero, que es el de mañana. Que ya ha salido varias veces. El de Kira campeona. Infinidad cósmica. Dos skins que pueden conseguirlo llegando a un top. 21 de agosto. No necesitan un requisito de clasificación. O sea, no es necesario ser, por ejemplo, el rango diamante. Sino que pueden ser cualquier rango. Pero sí deben tener un rango. Deben tener mínimo bronce. Porque si no han tenido nunca una partida en competitivo. No creo que puedan entrar. Luego está el de encapuchado. Como les dije. Bueno, hay estos. Hasta el 25 que les mostré. Y luego hay una copa de Cypher PK. Para volver a conseguir la skin de Cypher. No creo que haga eso. Porque solo es de Playstation. Entonces yo sé que dejaría mucha gente que no es de Playstation fuera. Ese tipo de videos no lo hago tanto, la verdad. A menos que sea en PC. Porque yo soy de PC. Y luego dice copas de metálico de victoria en solitario. No dice lo que da. No sé. Pero aquí ya tienen requisitos. Como, por ejemplo, oro 1. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Aquí dice evaluaciones de rendimiento. Solo con invitación. Copas de metálico. Igual oro 1. Oro 1. Todo oro 1 casi, ¿no? Y luego. Aparece aquí esto. Que me parece genial. Esta será la mochila que van a dar. Y un gesto. ¿Ok? Se llama retro cómputo total. Y el gesto carga de vanguardia. Así que cuando ya salga esto. Les estaré trayendo un videíto. ¿Ok? Aún no. Así que tranquilos. No sé si es que hay que completar algunos. Algunas cositas. No tengo idea. Pero aquí dice son las recompensas de contenido estético de las misiones de camino de campeones de batalla campal. No sé si serán misiones que toca hacer. Pero estén atentos. ¿Ok? Y bueno. Aquí está con este link que les voy a dejar en la descripción. Pueden ver más detallado todo. Por ejemplo, como dije. La copa de mañana está aquí. Consiguen todo esto. Si llegan al top. Si necesitan ver más detallado las cosas. Por ejemplo, abren eso. Les va a salir acá. Esto es algo que siempre les he mostrado. Bajan hasta acá. Y les va a aparecer en cada región. Cuál es la posición para poder conseguir las skins. ¿Ok? Por ejemplo, estamos aquí. Quiera campeona. En Asia es hasta el top 200. Oriente medio 200. Europa 1200. Brasil 200. Norteamérica 1000. Y así. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden ver en estas letras rojitas. Y de ahí estamos con todas las demás que les estaré mostrando todos estos días. ¿Ok? Así que estén atentos. La verdad es que esas skins son muy buenas. De hecho, son estas de aquí. No las conseguí por el torneo. Pero las compré. Más baratas con el truquito en la tienda. Miren, ahí están. Son muy bonitas. Estas las pueden conseguir mañana si llegan a un buen top. Como dije. Así que, si no tienen con quién jugar. Porque recuerden que esto es duos. Y es pues en construcción. Porque es FNCS. Obviamente va a ser en construcción. Comenten aquí, abajito. A ver si encuentran a alguien que quiera jugar con ustedes. O si no, vayan a mi Discord. Donde siempre hay gente buscando personas para jugar torneos. Igualmente, estas skins suelen volver a la tienda si ya no logran conseguirlas. Uy, qué bonita esta. Pero tengan paciencia. Hasta que aparezcan si es que no logran conseguirlas. Y bueno, recuerden lo que les dije. Necesitan un rango. Solo métanse pues en competitivo. Por ejemplo, me voy a meter aquí. ¿Dónde está esto de por Epic? Buscan aquí la sección por Epic. Vamos acá y ponen esto. Y aquí les va a aparecer pues si tienen rango o no. Si no lo tienen, solo jueguen una partida. Y ya les dará un rango. Y estarán ya listos para participar en estos torneos. Así que espero haberlos ayudado mucho con este video. Informarles bastante. Y si es así, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos. Compartir con sus amigos Maida un montón. So well, Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.